Si Dorian lo desea, desde luego debes quedarte. Los caprichos de Dorian son leyes para todo el mundo, excepto para él. Gracias por insistir tanto, pero creo que debo ir. ¡Va, sí! Si Lord Henry se va, yo me voy también. Pídele que se quede. Insisto. Quédate, Jardín. Para darle gusto a Dorian y para darme gusto a mí. Y ahora no te muevas, ni prestes atención a lo que te diga Lord Henry. Ejerce muy mala influencia sobre sus amigos. ¿De verdad ejerce usted una mala influencia, Lord Henry? Tan mala como dice Bassett. No existe influencia buena, señor Gray. Toda influencia es inmoral bajo el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque influir en alguien es cambiar su alma. Ya lo piensa en sus propios pensamientos y se consume con sus propias pasiones. Se convierte en actor de un papel que no ha sido escrito para él. Dorian, vuelve la cabeza un poco más hacia su derecha. Creo que si un hombre viviera su vida total y completamente, si le diera forma a cada sentimiento y expresión a cada pensamiento, si hiciera realidad cada sueño, volveríamos al ideal helénico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!